Conversamos con el exreo político y ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, desterrado y despojado de su nacionalidad por la dictadura, sobre las elecciones de abril 2018, los desafíos de la oposición en el exilio, la posición del sector privado en Nicaragua, y las alternativas de presión internacional contra el régimen de Daniel Ortega. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro nos cuenta la historia. Juan Sebastián, se están cumpliendo cinco años de la rebelión de abril que desató grandes movilizaciones en Nicaragua, paros nacionales, protestas en universidades, en los barrios, tranques, y un diálogo nacional. Y durante 100 días parecía que tenían jaque a la dictadura para abrir las puertas de un cambio político. ¿Por qué este movimiento no pudo lograr la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo? La represión, Carlos Fernando. Yo creo que un movimiento cívico y pacífico como estaba organizado y como sigue organizándose hasta el día de hoy, no se pensó que iban a ir con tanta represión, con tanta brutalidad. Y esa ha sido la tónica desde el 18 de abril de hace cinco años hasta el día de hoy. Esta dictadura ha hecho lo inimaginable en todos estos cinco años, asesinando, desterrando, confiscando, encarcelando, quitando la nacionalidad. Todas las atrocidades de lesa humanidad que ahora se están documentando era realmente muy difícil de preverlo en ese momento. Así que, eventualmente, la lucha cívica siempre prevalece. En eso estoy más que convencido. Y a veces toma, efectivamente, un poco más de tiempo que otro tipo de luchas. Pero en el final de la dictadura estoy seguro, estoy convencido. Y en estos cinco años uno llega más al convencimiento de que está más cerca que tarde. Ortega ha dicho varias veces que para él hubo un punto de inflexión cuando en una reunión a mediados de junio los obispos de la Conferencia Episcopal le presentaron un cronograma, una agenda de reformas institucionales que salió del diálogo nacional. Y él dice que eso era un plan de golpe de Estado y lo usa para justificar la represión y la operación limpieza en el momento en que el movimiento cívico era más fuerte. ¿Acaso no era previsible esa reacción de parte de Ortega? ¿La insurrección cívica no tenía un plan alternativo para ejercer más presión en ese momento? Lo que ha dicho sobre ese punto de inflexión es una total falsedad. Efectivamente, en mayo se hicieron reuniones bilaterales con su propia gente ahí en la mesa y estos temas fueron discutidos en la mesa del diálogo nacional. Así que no es cierto de que básicamente hubo un intento de nadie, mucho menos de la Conferencia Episcopal, de hacer un golpe de Estado. Ese es el discurso que trata de imprimirle a su base para justificar la operación limpieza. Y el 9 de julio, en la Basílica de San Sebastián, escuché perfectamente a los seguidores de Ortega, que llegaron con toda la violencia del caso, a decir esas mismas palabras que vos estás diciendo, de que los obispos habían intentado hacer un golpe de Estado, etc. Entonces, lo que trata de hacer Ortega, y lo ha tratado de hacer desde el principio, es generar una historia paralela, una historia mentirosa, sobre una realidad que no ocurrió, un golpe de Estado que no ocurrió, y tratar de efectivamente venderle a sus bases una historia completamente falsa. Y lo estamos viendo hasta el día de hoy, cuando trata de nombrar este día tan importante como Día de la Paz. Y básicamente lo que está tratando de hacer es hacer exactamente lo mismo de que hizo desde el principio, mentir sobre la historia. Y precisamente eso es lo que el trabajo de nosotros también, es contrarrestar esa mentira. El alcance de las arbitrariedades de Ortega ha llegado a puntos inimaginables, como decían anteriormente. Entonces era muy difícil prever que la cantidad de muertos iba a ser la que fue, la cantidad de encarcelados iba a ser la que continúa siendo el día de hoy, con más de 55 presos políticos, pero han pasado por las cárceles más de mil personas. Y el destierro y toda la brutalidad de Estado. Era muy difícil de prever cualquier cosa frente a lo que en realidad ocurrió. Cuando dicen, vamos con todo, en realidad significaban hacer todo lo humanamente posible para atornillarse en el poder. ¿Cuál es la principal lección que le dejó al liderazgo opositor estos 100 días de insurrección cívica? Bueno, yo creo que lo importante es estar coherentes, unidos, esa unión que debe haber entre toda la fuerza opositora. Yo creo que en esos 100 días ha habido expresiones de todos los niveles, desde campesinos con la concesión canalera, campesinos en el Pacífico, empresarios, estudiantes, movimientos civiles. Era obvio y era de esperarse que efectivamente las perspectivas sobre la realidad nacional tenían que ser un poco diversas. Y eso creo yo que generó algún tipo también de diferencia entre cada uno de los sectores. Yo creo que ahora la oposición más organizada, más consciente del mal que tenemos encima, hemos llegado a muchas conclusiones, muchos puntos concretos y específicos que son necesarios seguir trabajando como puntos comunes para encontrar esta unión de todas las diversidades de las luchas opositoras y enmarcarnos una estrategia que lleve al final de la dictadura, que termine la dictadura, que se establezca la justicia, que se establezca la verdad y que podamos fundar una Nicaragua democrática. ¿Dónde está hoy la oposición después de la excarcelación de los 222 presos políticos que están desterrados en Estados Unidos? ¿Hay alguna forma de coordinación opositora o de unidad en la acción, como dicen algunos? ¿Cuáles son las principales fuerzas políticas que hoy conforman la oposición y la lucha cívica en Nicaragua? Tenemos bastantes mecanismos, gracias a la tecnología, Carlos, de comunicarnos. Estamos terminando ahora precisamente un evento recordando estos días. Creo que los liderazgos, particularmente los que veníamos en el avión, los del chipote, tenemos un compromiso de unión entre todos nosotros. Esa cárcel nos unió en muchos elementos, en muchas cosas. Y ese hecho de estar fuera de Nicaragua, efectivamente, hay que ser realistas, genera ciertas complicaciones, pero lo importante es que estamos más unidos que nunca precisamente por esos 20 meses que pasamos en la cárcel. Yo creo que es importante en estos momentos definir líneas de acción estratégica a seguir, tanto adentro como afuera. Aquí afuera hay mucho por hacer en el tema internacional. El expresidente de Colombia dijo hace pocos momentos que hay que llevar efectivamente a Ortega a ser investigado por la Corte Internacional de Justicia y que lo va a hacer. Esos son elementos que se vienen acumulando producto del trabajo de abogacía en todas partes del mundo. Y esto va efectivamente a llevar a que los perpetradores de violación a los derechos humanos vayan efectivamente a la cárcel. Y obviamente en la parte política, con todo el tema de la represión, hay que ser muy creativos y mantener siempre esta acción de hacer que la dictadura cometa más errores de los que ya viene cometiendo, porque eso va a acelerar efectivamente el cambio. Los gremios empresariales que formaron parte de la Alianza Cívica han sido también reprimidos y desde hace más o menos dos años se mantienen completamente silenciados. ¿Tiene algún rol el sector empresarial, el liderazgo empresarial, los gremios en la lucha cívica hoy en Nicaragua? Yo creo que en primer lugar el sector privado es una definición bastante amplia, que lamentablemente se ha querido siempre asociar a un tipo de liderazgo gremial o de un grupo específico de empresarios. La verdad es que el sector privado es el factor de la economía, el 80% de la economía nacional se puede por el sector privado. Ahora, con relación a los liderazgos, está obviamente con mucho temor, porque primero han dejado de existir jurídicamente, están confiscando bienes de las cámaras, y en ese sentido, pues en este momento he notado un silencio muy prudente de parte de los liderazgos empresariales. Desconozco cuál va a ser su posición en el futuro, pero en este momento es comprensible ese silencio ante todo lo que está pasando, porque las condiciones son muy difíciles. Aquí han pasado ya cinco años de acoso fiscal a empresas pequeñas, medianas y grandes, y naturalmente hay temor ya no solamente por la existencia misma de las empresas, sino por la misma existencia física de estos empresarios, que muchos de ellos no pueden salir del país. ¿Cómo ves la situación de la economía del país en este año y en 2024? Algunos economistas dicen, bueno, hay un crecimiento económico mediocre, no hay nuevas inversiones, y por el otro lado, otros dicen, bueno, pero el régimen tiene recursos por lo menos para uno o dos años más, por la recaudación tributaria o por el acoso fiscal, por las exportaciones, por las remesas familiares y por los fondos del BESIE. ¿Tiene la dictadura alguna presión económica? Sí la tiene, Carlos, efectivamente. Los niveles de financiamiento que tenían anteriormente el Banco Mundial, el Banco Interamericano, otras fuentes materiales se han extinguido, se han desaparecido. Obviamente el BESIE todavía sigue siendo el principal financiador. Todavía hay más de 94 mil millones de Córdoba de ingresos tributarios. Esto es una cantidad de plata bastante significativa, si además se ve desde el punto de vista histórico. Hace 10 años este presupuesto de ingresos era mucho menor. Entonces, en este sentido, sí hay una dificultad financiera, pero no lo pondría yo en un nivel de crisis de alerta máxima. Lo que sí también está pasando, y es que es muy importante resaltarlo, es el incremento del costo de la vida, el aumento de los precios de productos de primera necesidad, el combustible que arrastra toda una serie de precios, los alimentos. Estas son cosas que efectivamente están pegándole duro y directamente al bolsillo de los nicaragüenses. Así que las condiciones para el pueblo nicaragüense obviamente siguen precarias. No hay generación de empleo, nadie está invirtiendo en Nicaragua, pero al mismo tiempo también el gobierno ha sido eficiente, por llamarlo de alguna manera, en extraerle, en exprimirle a la economía los recursos que puede para poder pagarle a ese aparataje estatal. Algunos congresistas en Estados Unidos abogan por una revisión del Tratado de Libre Comercio, CAFTA, e incluso de su suspensión. ¿Qué posición tiene la oposición nicaragüense sobre este tema? ¿O cuál es la tuya en particular al respecto? Hay oposiciones variadas. Yo personalmente creo que cualquier acción que vaya a afectar al nicaragüense promedio, al trabajador es negativo. Yo no creo que esto vaya a tener mucho efecto porque los Tratados de Libre Comercio, precisamente porque reducir las tasas de impuestos a la importación de los productos, no representan una disminución de los ingresos tributarios. Es todo lo contrario. Si vos eliminas una tasa, un Tratado de Libre Comercio, aumentan las tarifas de las importaciones y más bien ayudas a la administración pública del Caragua o a la dictadura en este caso. Entonces, yo creo que sobre este tema no hay consenso. Algunos sí abogan por la suspensión. Personalmente creo yo que al generar todo este daño a una inmensa cantidad de nicaragüenses, más de 150 mil personas que dependen del Tratado de Libre Comercio, que eso le multiplicamos más de cuatro personas por trabajador directo y tres trabajadores indirectos, estamos hablando de más de 700 a 900 mil personas que serían afectadas, que no tienen nada que ver con el asunto. Son nicaragüenses que están viviendo del día a día. Yo creo que hay otros mecanismos que deberían de implementarse para afectar efectivamente a la dictadura y no al pueblo nicaragüense. ¿Qué mecanismos de presión pueden ser más efectivos? El año pasado se habló de algunas sanciones a empresas específicas y algunos sectores que colaboran con el régimen. Sin embargo, no pareciera que eso ha tenido ningún impacto. ¿Puede la presión internacional incidir para restablecer espacios de libertad en Nicaragua, de libertad política, de libertad económica? Sí, Carlos Fernando, creo que sí. Las sanciones individuales a personeros que han estado involucrados en la violación de derechos humanos tienen que continuar. Y a instituciones, particularmente empresas, que le llevan recursos a la dictadura para seguir reprimiendo, son acciones completamente legítimas. Esto ya no afecta al Nicaragüense promedio, sino que afecta a las arcas de la dictadura para seguir reprimiendo. Yo creo que esto es parte de las acciones de fuerza que pueden implementarse, tomando en cuenta también que lo que también debe haber acá es continuar con la resistencia, con este desafío a la dictadura desde adentro y generar que ellos continúen haciendo y cometiendo más y más errores para quedar en ridículo, como lo han hecho con la comunidad internacional. Todas estas acciones, nuestra expulsión, la mitad de la nacionalidad, todas estas cosas son errores de la dictadura que las va a pagar de la siguiente manera, de que sea acelerar la salida, la derrota, la caída y el fin de la dictadura. Pero la dictadura no se cae sola, ha estado cinco años atornillada, el estado policial hoy es incluso mucho más brutal de lo que era en 2021 cuando vos fuiste detenido. ¿El cambio viene de afuera o viene de adentro bajo estas circunstancias de estado policial? Principalmente adentro, creo, Carlos Fernando, cuando digo yo que hay que desafiar a la dictadura, es que las acciones cívicas y pacíficas en todas partes del mundo al desafiar el poder, al desafiar el abuso, terminan prevaleciendo. Así que yo soy un creyente de que el cambio tiene que venir de adentro, efectivamente, no se cae sola, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque es importante seguir siempre desafiando a esa dictadura que se cree fuerte, pero que en realidad no está fuerte, producto de ese temor que tienen es precisamente lo que vimos en la represión en Semana Santa, esos 55 presos políticos. Y también hay que trabajar desde afuera, desde el concepto de los países internacionales, los foros internacionales, Naciones Unidas, Lesa Humanidad, todas estas cosas también ayudan. Vos fuiste funcionario público durante una etapa del gobierno de Arnoldo Alemán y también de Enrique Bolaños. ¿Tiene Ortega apoyo entre los servidores públicos, civiles y militares? ¿Y qué le ofrece o qué le propone la oposición a estos sectores? Mira, yo conozco mucha gente que trabajó y continúa trabajando en los ministerios. Muchos amigos en el público y privadamente me hablan y me dicen que están ahí porque tienen que darle sustento a su familia. He visto también en filas de gente que están en otras instancias públicas que están hartos ya de la dictadura. Yo creo que nosotros tenemos que tender una mano importante de apoyo a estas personas que, igual que nosotros, están siendo secuestradas, extorsionadas dentro de un sistema totalmente corrupto y que son tan nicaragüenses como nosotros, aquellos funcionarios públicos que no han cometido ningún delito, que simplemente son maestros, enfermeras, médicos, personas del sector público que están también esperando un cambio como nosotros. Y te sorprendería la enorme cantidad de mensajes que nosotros recibimos de funcionarios públicos que muestran esa simpatía. Así que yo creo que la responsabilidad de nosotros como oposición es hacer entender a todas las fuerzas opositoras de que estas personas son importantes también para el cambio. Si nosotros hacemos un mensaje muy agresivo contra estas personas, muchos de ellos lo que van a hacer es acuerparse en esa protección supuesta que le puede dar la dictadura. Y aquí hay que decirles que, efectivamente, al igual que todos nosotros, los nicaragüenses que amamos la democracia, estamos seguros que ahí, entre los funcionarios públicos, hay personas profesionales que quieren un cambio y quieren la democracia también. Y son parte del cambio. La oposición salió del silencio, salió de la cárcel, moralmente fortalecida, tiene hoy rostro, tiene hoy una vocería. Y sin embargo, la gente dice, bueno, pero no es una alternativa de gobierno. Es decir, no es un polo de referencia para verdaderamente mover a un cambio hoy en el país. Yo creo lo contrario. Yo creo que la oposición ha demostrado, después de cinco años, mostrar un grado de madurez que no lo tenía, efectivamente, en el 18. Creo que hay mucha más comunicación entre los liderazgos opositores. Creo que le ha quedado demostrado la voluntad cívica, pacífica, democrática de los liderazgos opositores. Y creo yo, como me lo decía un embajador que observaba a la oposición, decía que hay efectivamente una gran cantidad de liderazgos muy bien preparados, muy bien capacitados, con mucho arraigo popular, algunos de ellos, otros más técnicos. Hay una gran variedad en esta oposición que puede ser un gran trabajo por el cambio en Nicaragua. Yo creo que parte, precisamente, de la estrategia que tenemos que seguir, de seguir fortaleciendo esta imagen de que somos una opción de futuro para los nicaragüenses. Y en eso tenemos que, efectivamente, mostrar una voluntad de unión, una madurez política, una capacidad de diálogo, una capacidad de entendimiento entre las diferencias que pueden haber, pero que entendamos de que las diferencias se pueden dejar aparte, estar de acuerdo en lo que no vas a estar de acuerdo y estar de acuerdo en las cosas fundamentales como el cambio democrático en Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.